Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy nuevamente hemos salido a las calles tras el fracaso de los picarones Y también el levantamiento de la inmovilización los días domingos Hoy domingo 20 de septiembre 20 de septiembre después de que el presidente de este mensaje y este nuevo decreto Resulta que hemos ido al zoológico de Huachipa porque en Facebook vimos una noticia que estaban pidiendo ayuda Y en la televisión creo que también ha salido Si ha salido en varios medios reportajes que han hecho al zoológico de Huachipa Por las condiciones en las que está ahora económicamente ya que no hay ingresos de los turistas No hay afluencia, o sea hay menos afluencia que en el parque de las leyendas Porque esa vez que fuimos había más gente, que aquí ha habido menos gente la verdad Y eso que Cris han visto videos donde dicen que hay menos gente, hoy día domingo Hemos estado caminando ahí solitos, o sea pero no había tanta gente Claro, pero si estaba bonito Entonces este video principalmente es para recomendar e incentivar principalmente la visita a este lugar Es una ayuda para los animales amigos, recuerden que Los animales necesitan alimento y además las personas que trabajan ahí necesitan su sueldo Podría ser, porque todos trabajan ahí cuidando a los animales, alimentándonos y todo Así que te pedimos que de alguna manera puedes ayudar También puedes comprar solamente la entrada si es que no quieres salir de tu casa y no quieres ir Puedes comprarlo nada más y ya con eso estás apoyando igual Entonces amigos vayan a apoyar si tal vez no pueden ir o no está dentro de sus posibilidades Tal vez pasen el dato a otras personas que si puedan ir, la entrada por resta 15 soles Y ahora sin tanta vuelta porque este intro ha sido un montón de vueltas Para que solamente sale este poquito, vamos al video de una vez Para empezar nosotros partimos desde Lima Norte, exactamente desde Prom Hay que embarcar el carro que se llama Loro o Lorito Su número de línea es 9401 Este carro hace la ruta desde Ventanilla hasta Ate Hace todo el recorrido por la Panamericana Norte hasta Puente Nuevo Luego se desvía para la Ramiro Prialet El costo de pasaje es de 350, ojo, desde Pro, punto donde cual partimos Llegamos en 40 minutos No sabemos si este tiempo de viaje es el de siempre o es por ser el primer domingo De levantamiento de la inmovilización social dictada por el gobierno El bus te dejará justo al frente del zoológico Debes cruzar y listo, llegaste Llegando aquí nos dimos cuenta que iba a ser un rico sol Así que compramos bloqueador solar Aquí está Claudia poniéndose el bloqueador mientras espera su cevichito Porque sí, no pierde la costumbre de empezar su día comiendo ceviche A ver, primeramente íbamos a entrar ya al parque de Huachipa Pero lo primordial es aquí la señorita que está parada ahí ¿Te quiere? Ceviche ¿Quieres mayordela? Miren la felicidad de la cara de Claudia Oye, está blanca, te ves con el bloqueador, ¿no? Sí, por eso no uso esos bloqueadores Es que solamente usa el dedo Luego entramos al zoológico Y como ya es costumbre en todo establecimiento tras la pandemia Viene la desinfección Primero la medición de la temperatura Segundo el alcohol en las manos Y por último la desinfección del calzado Una vez que hayamos pasado por todas estas medidas Podremos disfrutar del zoológico Los precios habituales para entrar al parque son estos Pero por ahora el zoológico ha decidido hacer un descuento para incentivar las visitas El costo de la entrada por ahora es de 15 soles Puedes comprar tus entradas aquí mismo o en la página web del zoológico Recuerda, un dato importante es que si compras vía web Solamente lo puedes usar ese mismo día o al siguiente Pero de ahí ya no Y también aprovechamos para decirte que en la página web Encontrarás una opción donde dice donaciones Que ahí te muestran sus cuentas Para que tú puedas ayudarlos Recuerda que con estas donaciones Y la compra de tus entradas Estás ayudando a la alimentación Y cuidado de estos animales rescatados Después de haber comprado tu entrada Ingresarás al parque Aquí encontrarás un dispensador con jabón líquido Y además estas fuentes con la temática del zoológico Algunos tienen forma de ardilla, osos, entre otros animales Y aquí obviamente te podrás lavar las manos Una de las recomendaciones más importantes es que sigas la línea Ahí está, las flechas amarillas Solamente hay una entrada y una salida Por aquí no puedes volver a salir En estos carritos de acá podías hacer un recorrido a todo el parque Que costaba algo de dos soles creo para subirte ahí Aparte adicionalmente de la entrada Pero como podemos ver han puesto aquí plásticos Así que igual que los buses Para que ya puedan otra vez ser reutilizados Ya que no se están utilizando por ahora Pero antes de que sigas viendo el video Te queremos comentar que tenemos poleritas aquí El palo rosa y el plomo ¿Tenemos negro también Claudia? Sí, así que ya sabes Escribes aquí al Whatsapp Y ahí tienes toda la información Nada más, puedes seguir con el video El zoológico de Huachipa se ubica en uno de los distritos de Lima Exactamente en Atevitarte Algo importante que queremos recalcar es que por ahora Debido a la actual normativa sanitaria No pueden ingresar niños menores de 14 años Ni adultos mayores de 65 Quiere conquistar a la pata Mírame, mírame Mírame, mírame Aquí encontramos a Tapir 590 Pero creo que con el sol está en su covacha No venía sus zapatillas Pero eso no sale Aquí encontramos otra de las Zonas de lavado De lavado, ahí está tu alcohol Y aquí te lavas No es gel, es jabón Ah ya, jabón Jabón líquido Y luego El osito bota su agua Y bota la agua Para que te refresque O cierro el caño Mojas ahí Acabas de gastar el agua Es que solo ha sido un poco Y bueno, por mientras Déjenos contarles que el recorrido está muy bonito No hay mucha gente No hay mucha gente Tranquilos Y los animales están en un buen estado Una información importante amigos Y es que aquí en la señal ética O sea, en los cuadros Donde está cada animal Está el nombre del animal De la especie De la especie Porque tortugas hay infinidad De ejemplo Esa es una tortuga Que se llama motel Y aparte la situación Que está en estado vulnerable O sea, que podría entrar En peligro de extinción Pero también está Cuál es su ubicación real En la cuenca amazónica Entre Brasil, Colombia Ah, también está en Perú Obvio Amazonas, claro Pero Amazonas es grande No quiere decir Que está en Perú Así que ya saben Si quieren informarse un poco más Lean el letrero Señal ética Tabla Como quieran llamarlo Cuadro Y ahí está motelo El área de los pingüinos Está bien lograda Ya que tiene un espacio grande Y se asemeja A su hábitat natural Nos hace recordar A las Islas Ballestas En Paracas Ya que cuando nosotros visitamos Vimos el mismo ambiente Como podemos ver A los pingüinos Les gusta interactuar Con las personas Es por eso que Al no haber visitantes También les afecta El área de los pingüinos El área de los pingüinos Aquí les queremos comentar Que nos gustó Que algunos monos Tuvieran un espacio Adecuado En el cual pudieran Estar al aire libre Además de recibir Los rayos del sol Tener agua Árboles E interactuar Con monos De su misma especie Nos gustó ver Cómo trepaban Los árboles Jugaban con sus colas Jugaban entre ellos Y así calaban Me gustó mucho Ver este escenario Luego encontrarás Al Parque Jurásico Donde tienes que pagar Una entrada aparte Que es $4.50 Pero también tienes que recordar Que este precio Está en promoción Así que más adelante Podría variar un poco No te puedo No te puedo No te puedo Último minuto Queremos contarles que tenemos remate No hemos avisado por aquí Pueden encontrar a 25 solos Nos quedan 20 polos Pueden escribirnos al WhatsApp O también escribirnos por Instagram Ahora sí, sigan con el video Luego entramos al acuario Por un momento pensábamos que se pagaba un costo adicional Al igual que el mundo jurásico Pero no Aquí solamente tienes que desinfectarte nuevamente el calzado Y listo Aquí nos chocó un poco la vista Porque estuvimos todo el día en el sol Y luego entramos a un espacio oscuro Este es para la aclimatación de los peces Les dan un acondicionamiento como si estuvieran en el océano Solo sus peceras están iluminadas Ojo amigos Es importante tener en cuenta Y respetar las disposiciones de cada lugar al que entremos Por eso es bueno leer Ejemplo Aquí es importante que si te tomarás fotos No uses el flash Puedes grabar, tomarte fotos Pero no usar flash No hay que perturbar la tranquilidad de los animales Aquí vimos a Nemo No encontramos a Dory Había muchos Nemus También vimos dos paichas Un hembra y un macho Eran unos peces inmensos El parque zoológico de Huachipa forma parte del plan de conservación de osos de anteojos Aquí los osos cuentan con un espacio de 1600 metros cuadrados Que recrea un área natural donde se alberga 8 osos de anteojos rescatados del tráfico ilegal Los dos no sabemos No le quiere ceder No, no compadre No, no compadre Yo vení sin maestros No, no Un reto, un reto No Por favor Yo pongo un sal ¿Está desinfectada las manos? Coronavirus A esta tigresa de Bengala la adoptó la empresa de transporte Sibap Por eso recibe el nombre de Sibasumac Este ejemplar es muy conocido y fotografiado En el 2016 ganó un premio por ser la estrella de este lugar Y Claudia ya va como enésima vez que se va mojando la cabeza aquí en la ardillita O en el osito Porque está haciendo un sol En sí no sabemos si esto sucederá porque estamos por este lado tal vez De Chucica O sea, para aquí siempre hace más De Chucica siempre hace más sol Pero la verdad que el sol es Está fuertísimo Fuertísimo Y eso de encontrar cañas en cada lugar está muy bien Ojalá que dure siempre o tal vez siempre he estado ahí porque Sofocas Si tienes suerte podrás ver cómo alimentan algunos animales Como estos lobos de río gigantes Que se alimentan de peces, moluscos y crustáceos Sí, se parecen a las nutrias Pero no, son especies diferentes Pausa publicitaria Compre, compre Amigos, pueden encontrar polos en Ayapita Para damas y caballeros Todas las tallas Nos pueden escribir al WhatsApp Ahora sí, proseguimos con el video Al acabar la visita También hay una bandeja de desinfección de los pies Además de un lavamanos Y ya que estamos por aquí Quisimos aprovechar en comer un delicioso chicharrón Ya que por este lugar es muy conocido esos platos La porción de chicharrón personal está a 20 soles Y la porción de caja china está a 25 soles personal Nosotros comimos en el restaurante Corazón Huancaino Nos dio nostalgia como si estuviéramos viajando en provincia Y era la hora del almuerzo Y bueno chicos, como se habrán dado cuenta desde el principio Aquí estamos con nuestras gorras Porque si yo me quito, ¿cómo me quedo? Yo igual, porque estaba todo el rato echándome agua Entonces, este video, la intro y el final Estábamos grabando ahorita que hemos llegado recién Desde allá de Huachipa Hemos llegado rápido Sí, ha volado este lorito Media hora El carro lorito este Vuela No sé si será por ahora, domingo Pero siempre, nunca paran los paraderos Pregunta, ¿vamos a bajar o no? Porque me voy, dice Y nunca para El asunto que hemos llegado rápido Sobre el video Esperamos que les haya gustado Esperamos que puedan ir a apoyar Comprar sus entradas Sobre todo que les dé esas ganas de ir a visitar Está muy bonito A Claudia le ha gustado Por primera vez Sí, yo llegué y yo Estaba emocionada Hay días que se levanta con un buen pie Ahí vamos a dejar las historias destacadas Para que vean yo Misma niña asombrada Cuando vean las quirafuas Está emocionada, todo feliz Si, pero están bien mirados Están muy bonitos Me gustó bastante Bravo, bravo Me gustó algo Algo le ha gustado Por fin Y amigos No se olviden También durante el video Han podido ver Que estamos con las gorras Que estamos con las gorras No, también durante el video Hemos estado con las gorras Con los colitos Son productos que nosotros vendemos En las guinditas Estos son los nuevos colores Ya está de nuevo Lo que es este El material de lona Sí, que siempre han estado buscando Y preguntando a las chicas y chicos Para qué les ganan a sus novias Y está disponible todo Así que nos pueden subir al WhatsApp O también al Instagram Es una forma de apoyarnos También nos pueden seguir en Facebook Así que es una forma De ustedes nos puedan apoyar También dándole like a este video Suscribiéndose Y activando la campana Porque de esa manera También nos apoyan un montón También nos pueden encontrar En las redes como Facebook Instagram Y también TikTok Estamos como Vienta y Patv Estamos haciendo Tik Tok Si no bailamos Pero subimos videos De viajes De los que viajábamos Amigos, estén atentos Que se viene un sorteo en Instagram Si aún no nos siguen por ahí No van a ir a visitarnos Vayan por ahí Vamos a tener un sorteo Y ahora sin nada más que decirles Nos vamos a despedir de este video Sin antes recordarles Recalcarles Como siempre Que la aventura Nos aguarda ¡Woohoo! Bueno, por si no tienes dinero Para pagar tu entrada Y se ve la jirafa Puedes ver desde aquí Ahí está la jirafa ya Catata del parque Y ahí se va nuestro carro verde Que debíamos subir ahí Santa, Claudia, Santa El loro Ese es el loro Todavía llega Todavía llega Todavía llega Todavía para Panamericana Gracias, Gloria Un saludo Gracias.